Bueno y aquí les traigo la... bueno vi un montón les traigo pues cómo encontrar el fantasma de gta 5, vi varios tutoriales ahí de cómo lo encontraban al fantasma este y pues pues decidí hacerme uno ya que los tutoriales que encontré ahí por en línea no me gustaron porque no mostraba no mostraban al fantasma pues precisamente la ubicación donde donde la ubicación exacta más bien más bien mostraban la ubicación pero no mostraba no mostraban cómo llegar al fantasma entonces pues decidí hacerlo yo para mostrarles exactamente dónde es que el fantasma está cómo llegar cómo llegar hasta ahí me disculpa que yo sé que habrán algunas personas que no les gusta manejar en helicóptero y me disculpa pues si me viene en helicóptero hasta acá pues pero en mi transporte preferido y pues tenemos que esperar a que a que sean las 11 de la noche a las 11 de la noche el fantasma aparece entonces acabo de revisar el reloj son las 9 vamos a aterrizar por acá pues para ya irnos preparando para que nos aparezca el fantasma el fantasma pues no la verdad que la primera vez que hasta hoy fue que escuché del fantasma como que supuestamente aparece por acá que está aquí pues yo no lo he visto bueno me tocó estaba en un lugar estaba en otro lado resulta que estaba en el lado equivocado incluso con las ubicaciones que me dieron en el mapa estaba en el lado equivocado pero bueno pues este es el punto ya llegamos el fantasma se ubica va a aparecer en aquella piedra y al fondo aquí les muestro el mapa en ese punto de abajo ok y el fantasma aparecer ahí está oh my god qué miedo la primera vez que lo vi les digo que me asusté bastante incluso se hace como una como un vientecito alrededor de él y ahí está no me gusta la textura bueno me voy a acercar más para para verlo bien miren la cara bien el fantasma la verdad es que asusta un poco o sea como que y está gritando la verdad que asusta un poco o sea este a esta hora solo que tal si fuera de verdad que horrible que tal si fuera de verdad que apareciera un fantasma y está solo solo tenés un arma y sabes que el arma no te ayuda miren los blancos así como horroroso qué miedo bueno ya desapareció me dijeron que desaparecía si te acercabas me dijeron que desaparecía si te acercabas la me dijeron que desaparecía si te acercabas bueno aquí está un hombre pintado en sangre yo me decidí pues a buscarlo vamos a buscarlo aquí en el navegador del teléfono vamos a irnos al iphone info y vamos a poner el nombre de shock aquí en el teléfono vamos a ver qué resultado nos arroja imagínense que estuvieran así en un lugar solo o sea la verdad solo en una montaña así como que haciendo mucho frío y sólo escuchar a los animales bueno aquí nos arrojó un resultado yo y era como parece que era un candidato a presidente e investigué por ahí en otros lados en otras ubicaciones y resulta que este tipo había matado a su esposa arrojándolo de un barranco y pues ahí está ese sería el fantasma de su esposa y aquí tenemos la página del tipo la verdad es que esto bueno esta primera vez que me topo con un easter egg haya desaparecido el fantasma ya no está la sangre no hay nada y bueno eso ha sido todo muchas gracias